Yo si lo quiero, los hombres si quieren repetir Morena yo si lo quiero también Espera, ahí quieran así darle el tambor a él Yo si lo quiero, los hombres si quieren repetir Morena yo si lo quiero Yo si lo quiero, los hombres si quieren repetir Morena yo si lo quiero, los hombres si quieren repetir Morena yo si lo quiero VER-echage en el cielo caminando En el que no a laましょう caminando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!